a vamos a ver ese sí sí claro muy buena toma esta sí señor nos saca de vidas en las pistas centrales es bueno lo voy a entrar a rafael morales y va morales rafael morales con el centro el primer palo remato mordido tímido de emiliano buscaba la salida se quinala por allí aquí está la anterior por ahí le levantaban la mano y aquí la anterior con veneno iba esa pelota pero de a poco si Quinala se aproxima se toma confianza está en miliano pelota dividida atrás ojo y el arquero y el azul señores queda el balón dividido y está de afuera emocionante partido la linda que separa la mitad de la cancha sí señor gran respuesta del guardameta comunicaciones ha perdido la posesión de balón y se ha equivocado en pases en el medio porque aquí entonces la queda en el travesaño excelente tiro muy buen tiro creo que toda la gente en el estadio cantó gol estaba bastante lejano como para pensar por ahora el primer cuarto de hora que se disputa en el Mateo Siqueipaz abre Scott y está en su raso de Diego Estrada señores en la forma también de reaccionar de comunicaciones que tiene lo suyo bastante tolerantes diría yo los jugadores de Siquinala en el aspecto defensivo solo observando, observando pero no actúan no terminan de presionar al jugador de comunicaciones que posee el balón eso pues a ver correctamente o si que Nala tuvo la capacidad de salir de la presión y el espacio que quedaba era hacia el de Rafa Morales pero la verdad no pasó no pasó a más un comunicaciones diferente repito que está tratando de de presionar al rival de demostrarle que quieren ganar de demostrar que es superior o a una actitud diferente Eeeh�.: Quiñones busca la salida aquí errate Kendal Kendal ya buena el centro por elevación para Emiliano que se la baja Erick ectica Scott y está el primero Gol!" Fakeمنch Google structure oikal ¡Gol! 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 ¡Gol de Comunicaciones, señores! ¡Está ganándolo como visitante en el Mateo Sicaipas 1-0! Una bonita jugada de Comunicaciones, rápida por parte de Kendall Errarte por derecha, desbordando, ganando el mano a mano, y lo que decíamos, muy tolerante la defensa de Siquinala. Por supuesto que el desmarque al segundo palo de Emiliano es fantástico. Y después la entrada en solitario de Scott, con cierta complicación por el pique del balón, pero resuelve perfecto. Y Comunicaciones, López, Diego, Estrada, Rafa Morales ahora. El gol, en mucho más Comunicaciones, López, protege el balón, gira sobre su propio eje. ¡Gol! 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 Comunicaciones, una bonita definición. Comunicaciones, eso tiene que hacer. El rival le ofrece facilidades, le da facilidades, tiene que aprovechar y plasmarla en el marcador sobre todo. Y viene la manera en cómo aguantó la pelota Emiliano López. Impresionante. Fíjense ustedes, gira, lo dejan girar. Justamente Iván Estrada. Rochelle para Scott. Encontró a un gran pivot, al hombre que abría la lata a los 35 minutos y Rochelle aprovecha porque la pelota le queda de frente a la... Es para verlo una y otra vez, ¿eh? Pierde la referencia a Castellanos, que es el que tuvo que haber seguido allá a Rochelle. Le sale el 2 en la mitad. Está jugando a placer el cuadro de Ronald González. Scott. Diego. Estrada. Al centro, el cabezazo. ¡Y afuera! A lo que acaba de atajar Luis Pedro Molina. La confianza. Acá es más el fallo de... Y el minuto de reposición será un minuto. Ok, gracias. ¡Adelante! Sí, te decía, es más el fallo. Minutos en cuanto a tiros de esquina, faltas y demás. Tiros de esquina es muy poco. Uno nada más para la visita. Más faltas ha cometido el cuadro de los cremas. En amarillas y rojas han estado aplicados los dos conjuntos. La posición se distribuye casi que igual, ¿no? Un 55% para el local, mientras que un 45% para la visita. El partido era parejo hasta que se hizo el minuto de hidratación. Y de ahí, por supuesto, aprovechó Comunicaciones, que a los 35% ya marcaba el primero con Scott. Y luego caía el segundo. Vamos a escuchar a... Claro que sí. López que buscaba el centro. Rochel. A ver, conectan atrás. ¿Qué va a hacer Márquez? Más atrás ahora. Con Estrada. El galón que venía por elevación. Diego. 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 Y está el tercero. Luis Pedro. Otra vez como en el primer tiempo. Con la pierna salvadora. Aparece el partido. Tendrá que aprovechar y anotar por lo menos dos goles más en el segundo tiempo. Las ventajas que hace Quinala son increíbles. Voy a empezar entonces. Sin algo no estoy. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va entonces a Tadeo Quiñones. E ingresa con la número 7. Walter Oliva. Gracias André. O sea que se va. Rodas y entra Jiménez. No entiendo por qué no fue titular Jiménez. Tiene Jiménez a la cancha y sale Rodas. Tiene desborde. Tiene talento. Tiene habilidad. Carlos. Y esta es buena. Oliva la tiene. Busca el descuento. Quiñones. Abra. Abra. Arroyo. 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 Irazún. Jiménez. Afuera. Arroyo. Irazún. Jiménez. Y afuera. Saque de arco. No se fue en la línea defensiva de comunicaciones. Ya jugando un poco más Rafa como lateral y más Castrío como lateral. No como en el primer tiempo que sí estaba más marcada en la línea de tres. Iba más Kendall, iba más Rafa. Ahora manteniéndolo un poco más atrás. Tal vez por el hecho de bajar un poco el ritmo. De manejar mejor el salón. Rafa. Espera López. Viene Ruscio. Con el centro. Y el paro. Era centro shoot, señores. Está mostrando lo mismo de los primeros minutos del primer tiempo. Aquela que les decía. Así se le pone la pelota ya a Luis Pedro Molina. Y de casualidad no le dio un compromiso. Tocando en corto y está Diego Estrada Molina. Bien, se ve en distancia el guarnameta. Se quedó. Sí, porque el tercer gol del partido parece más que va a ser del lado de comunicaciones que del lado de Siguinala. Sí, nuevamente el partido ha sido atractivo. El primer tiempo fue bueno. No se sintió por lo menos del primero al veinte y después del treinta al cuarenta y cinco. No iba a filtrarle a López en una diagonal que hacía, pero lastimosamente no lo quedó para su pierna hábil. Así es, sí es lo que decíamos, ¿verdad? Empiezan ya los cambios de comunicaciones para refrescar a la gente que más desgaste ha hecho o que el técnico quiere tener seguro para el fin de semana. Bueno, Sebastián Scott, el autor del primer tanto a los treinta y cinco minutos. Y viene al terreno de juego, Ceballos. Ahí está. Marvin Ceballos con la número once. Saca un volante con características defensivas y mete a uno más ofensivo, ¿no? En la medular, como lo es Milla. Juan Castellanos ingresa por el número once, defensa para el equipo, ganar cero. Digan, en cancha ya entonces Milla. A ver si saldrá Diego Estrada. Muy bueno de Diego Estrada, ¿ah? Hay que elegir, sabía, a Memín, la figura del partido. Para usted, hasta ahora, ¿quién viene siendo? Sí, sin lugar a dudas Diego Estrada tuvo dos, tres oportunidades para anotar. No lo hizo, pero manejó bien el medio campo, aunque Márquez lo hizo muy bien, también en la salida. Rosel anotó un gol y también manejó el medio campo. Es difícil. Con un equipo como Comunicaciones, como jugó hoy, ¿sí? Por más que el rival no le exigió y le dio. Ahora, Comunicaciones, con el cambio de Marvin, agarre ese respiro que necesita Comunicaciones y darle descanso a Diego Estrada, que seguramente el técnico lo quiere entero el fin de semana y dejando solo en punta a Emiliano López. Alguien, aquí, jugadas destacadas de este segundo tiempo. Y vienen más por equivocaciones de Comunicaciones, como esta última, en donde ganan el balón presionando. Y Kendall Errarte se apura, entrega mal. Juega Siquinala al otro lado y es la llegada de Siquinala, Siquinala, Siquinala Arte. Está concentrado y no falla el pase, asegura el balón. Bueno, Comunicaciones, alcanzando el liderato luego de tres jornadas en esta apertura 2017. Aquí la que les decía, la de Arroyo. A ver, si le mete la pierna bien Estrada, ¡tac! Muy bien, Carlos. Gracias, Andrés Figueroa. Y con ese cambio, le saldrá entonces a Barrera y saldrá Errarte. Le darán siete minutos y un poco más de partida. Pero vemos que los vuelos fueron de Scott y de Rochel. Sigue con el número 24, gente de muerte. Y en Raje con el número 27, Juan Guerrero. Siquinala ya. Sabe que no puede revertir esta mala situación. Este resultado. Quedarán seis. Más el descuento. Ahí está Pulso en la línea, recibiendo la cartulina amarilla. Pues ya 85 minutos. Sigue con el marcador a favor. Pues también no necesitan esforzarse más. Castrillo. Riembazo con la sol. ¡Col, col, 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 col. ¡Col, col, col! De comunicaciones. Vean miras. Aparece Marvin Ceballos para anotar. Luego de una descolgada por derecha del cuadro Crema. y un centro al área y como el primer tanto me aparece referencia para tomar ahí el definidor de esta manera como el primer gol llega solo Emiliano López que la logra bajar de cabeza y Scott aparece en solitario acá no recibe ninguna referencia Ceballos de hecho para mí se equivocaron las dos porque la de la Lin por más que sea falta por más que use el brazo no amerita una María si la falta y en este caso ni falta está peleando el balón Castrillo abajo va con el pie de lado a pelear el balón atrancando el balón como se dice no es ni fácil se tiene que ir satisfecha el estadio a meternos atrás si se dice cuenta hasta el segundo tiempo que ya nos empezaron a tirar gente adelante fue que nos capearon de lo contrario al primer tiempo aprovechamos las desconcentraciones de ellos nos dejaban las bandas libres y era donde tenemos carreleros muy rápidos y se hicimos la diferencia ¿se dan satisfechos el día de hoy? claro cuando uno gana se dan satisfechos un poco molesto nada más porque no pudimos anotar más porque los goles sirven hasta el final pero igual contento con el grupo porque se esforzaron todos desde la línea adelante y detrás ¿qué creen que es lo que tienen que mejorar para el siguiente partido? bueno te digo el tratar la manera de cuando tengamos la pelota tener un poco más movilidad pero también el clima afecta si te diste cuenta ellos también a pesar que son de acá estaban como nosotros sacando la lengua pero ellos se lo pusieron a esta hora y el espectáculo así tiene que ser nos pudimos aprovechar los errores de ellos y nos vamos con los tres puntos tranquilos ok excelente muchas gracias David y felicidades bueno y ahora vamos a buscar al capitán de Ziquinalá ¡Gracias!